Buenos días a todos y a todas, bienvenidas de nuevo. Mi nombre es Susana y hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión compartir porque hace mucho, mucho, mucho que quiero hacer algo así. Hace unos días me fui a Pamplona para asistir al concierto de Natalia Lacunza y a la vuelta conseguí entrada y acreditación para el concierto de Guitarrica de la Fuente en La Muela, que está en Aragón. Así que en el vídeo de hoy os llevo conmigo al concierto mientras hago las fotos. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo del concierto, con mis comentarios acerca de lo que estoy haciendo y las fotos que hago. En esta parte vais a tener que perdonarme, porque durante un rato, como tenía algo propuesta en el pecho, pues cuando me agacho, para no molestar al público, como que graba hacia abajo. Solo dura unos segundos y luego ya se ve bien el resto del vídeo, ¿vale? Así que aguantate aquí conmigo. Lo que veis aquí es que durante las dos primeras canciones me muevo por la zona que antes era el foso. Lo que pasa es que ahora con el COVID, pues no había foso. Simplemente había un espacio amplio delante de la primera fila de sillas. Intento moverme agachada para molestar lo menos posible al público. He empezado en la parte derecha y luego veréis que me iré moviendo por el recinto. Aquí ya voy corriendo para cambiarme de lado. ¿Qué es lo queездol? Paradiso sigue creerlo. ¡Homelagüe o no video al público! Durante las cuatro primeras canciones, que es lo que acordé con el equipo de Guitarrica, procuro conseguir tantos ángulos y variedad de fotos que puedo, porque sé que luego, desde mi sitio, el ángulo será el mismo hasta el final del concierto, así que intento aprovechar bien el tiempo que me dan para hacerlo lo mejor posible. Como mi cámara no es de las profesionales que funcionan increíble, con la poca luz, y que son una pasada de cámaras, pues tengo que adaptarme a las características que tiene, por eso procuro hacer las fotos en momentos en el que la luz es más buena. La clave es conocer las capacidades de tu cámara junto a tus capacidades y adaptarte a ellas para sacar lo mejor que puedas con lo que tienes o lo que sabes. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir y de verdad que estéis aquí en estos tiempos, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así que intento molestar lo menos posible a la gente que viene a disfrutar el concierto. Gracias. 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 Gracias.